¿Qué productos ofrecen? ¿Cuántas mujeres hacen parte de la organización? ¿Cuántas mujeres hacen parte de la organización? Yo aquí de la tienda estoy trabajando, administrando la tienda porque las artesanas vienen aquí a la tienda Ocaima y dejan los productos, entonces aquí nosotros se las comercializamos. Entonces yo hago esa parte de abrir la tienda y ayudar a comercializar sus productos. ¿Qué significa para usted la tienda artesanal Ocaima? Es una organización de mujeres que estamos liderando aquí en Cartagena del Cheirá en una tienda comunitaria. ¿Y por último la invitación a las personas a que les compren los productos que sacan? Bueno, desde aquí de la tienda Ocaima en el municipio de Cartagena del Cheirá estamos ubicadas en el barrio Los Comuneros a invitarlos a que nos hagan las compras. Aquí hay bastantes artesanas que saben trabajar, el totumo, la guadua, material reciclable. Entonces invitarlos a que nos apoyen comprando lo nuestro desde aquí de Cartagena del Cheirá. ¿Cómo ha sido crear esta organización de la tienda artesanal por parte de mujeres de acá y de parte del municipio de Cartagena del Cheirá? Nosotros le damos gracias a Dios al Ministerio de Cultura y a la señora Dani Ramírez porque con ella y el pulso de nosotras mismas hemos sacado adelante nuestra tienda. ¿Por qué? Porque gracias a nosotras que nos unimos las mujeres hemos venido trabajando poco a poco y gracias a Dios aquí están los frutos plasmados en esta tienda.